Claro, Gaby, bienvenida. ¿Cómo estás? Un gusto siempre recibirte. La ser, como siempre. Vamos a estar hablando de esta nueva ola de frío que se viene, cómo quedan las mascotas. Pero antes, un consejo realmente importante, pensando en la familia y sobre todo cuando no estamos del todo bien, que precisamos estar bien acompañados. Totalmente. Cuando estás enfermo y la gente te dice, estás en buenas manos, vos en quién pensás? Seguramente en Acompaña, porque es confiable, creíble y es la única donde todos los acompañantes son enfermeros. Así que informate ahora en el 0800-8939 o ingresá en Acompaña UI. Y mira esto. Somos las manos que protegen, las que acompañan, las manos de la dedicación, el esfuerzo y la amistad. Las del amor, las que mejor te cuidan. Porque somos todos enfermeros profesionales. Con Acompaña, estás en buenas manos. Acompaña, enfermeros que te cuidan. Llámanos ahora, 0800-8939. No dudes que en esos momentos de dificultad, estás en buenas manos si contás con el servicio de Acompaña. Bueno, Gaby, ola de frío nuevamente. Bajas temperaturas. Y siempre aparece el término de hipotermia, pero vinculado a las personas, a los humanos. ¿Qué pasa con nuestros animales, con las mascotas, o con las animales en general y el frío y la posibilidad de que tengan hipotermia? ¿Existe eso? Sí, sí, claro, claro que sí. Pueden llegar a padecer de hipotermia. A ver, la temperatura corporal de los perros es 38, 39, tomada vía rectal, ¿no? Que es la forma correcta. Ojo, no empiecen ustedes a tomarle vía rectal, que hay que saber hacerlo porque... No lo podés lastimar. No lo podés lastimar. Pero es esa la temperatura, 38, 39 grados. ¿Qué pasa? Si tú tenés algún animal que está dentro de la población susceptible de sufrir hipotermia, que yo ahora voy a decirles cuáles son, y la temperatura empieza a descender, en lugar de 38, 39, pasa 37, a 36, ahí, ojo, empezamos a estar con riesgo de que el animal esté sufriendo realmente de una hipotermia. Mirá vos, o sea, lo que sería normal para un ser humano pasa a ser riesgo de hipotermia en las mascotas. Sí. ¿Cuáles son los animales que pueden tener más riesgo, o pueden llegar a ser más propensos a sufrir hipotermia? Los extremos siempre, ¿no? Los cachorritos, los perros gerontes. Estoy hablando básicamente de perros, me puede pasar también a un gato, ojo, pero como que es más frecuente que el perro sea el que pueda llegar a estar en el fondo de nuestra casa. En general los gatos los tenemos adentro, ¿no? El gato de casa sí está adentro. Pero el perro muchas veces lo tenemos en el fondo de la casa. Pero vea que dice ahí, animales pequeños, se refiere a pequeños de edad o a un perro de raza pequeña. De raza pequeña. De raza pequeña. Siempre los perritos de raza pequeña son mucho más susceptibles y delicados a sufrir cualquier enfermedad. Igual también dice cachorros, ojo, ¿no? Por supuesto. O sea, que los cachorros, sea de la raza que sea, animales pequeños, los animales con pelo corto, y los animales más veteranos, los ancianos, tienen riesgo, hay que cuidarlos especialmente. Sí, exactamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos animales que los tenemos a la intemperie, a ola de frío. Bueno, si podemos llevarlos adentro de nuestra casa, es lo ideal. Si no, un buen abrigo, un bucito, una capa, que tenga un lugar donde refugiarse. Que no esté durmiendo contra el piso, contra el cemento. Exactamente. Una frazada, por lo menos. Exactamente, o arriba del pasto, que a veces hay heladas. Y tratar de proporcionarles también buena alimentación. Calórica. Exacto, para que tengan defensa frente al frío. ¿Y qué síntomas tengo que atender? Porque consiste específicamente el tema de la temperatura. Pero para llegar a tomar la temperatura, tuve que haber recurrido a un veterinario, porque advierto algún síntoma. ¿Cuál sería? Y bueno, vas a encontrar al animal aletargado, que quiere decir que está como ahí quietito, sin fuerza, tembloroso. Más decaído. Decaído, con poca reactividad. Inapetente también. Sí, sí, va a estar, va a estar, porque claro, le bajó la temperatura corporal y el animal está, el cuerpo lo único que está pidiendo es calor para poder recuperarse. Y puede ser que hayan casos de hipotermia que no estén relacionados exclusivamente a la baja temperatura ambiental. Y puede haber, por ejemplo, hay algunas enfermedades como el hipotiroidismo, que es bastante frecuente en los perros que tienen deficiencia de la hormona tiroidea, que hay que suplementarle con T4, que tengan hipotermia. Es una de las características que puede llegar a tener esa enfermedad, que provoca toda una falla metabólica en general. Entonces puede llegar a haber eso. Bueno, por supuesto que en los animales, después de una cirugía, las anestesias suelen bajarle mucho la temperatura. Por eso siempre se recomienda que el perrito que se operó, esté después en un lugar confortable y abrigado para que rápidamente empiece a levantar la temperatura corporal. Bueno, para redondear, entonces, vos tenés frío, vos te abrigás, vos abrigás a tu gente, tomás las precauciones del caso, hacelo también con tu mascota, evidentemente, ¿no? Y toma acciones para que no padezca el frío y no sufre hipotermia. Exactamente. Hay que cuidarlos mucho, reitero, si tenés la chance de llevarlo dentro de tu casa o tenés un garaje, un galpón, un lugar donde esté más abrigado, ponéle ropita, no es una cosa superficial el ponerle ropita. Hay gente que piensa que es una cosa superficial. No, ponéle ropita, abrigalo. Y en el caso de que pase la desgracia de que el animal entre con hipotermia, rápidamente envolvélo en una frazada y llévalo volando a un veterinario para que tome las medidas, para que pueda sacarlo de ese cuadro que puede llegar a ser incluso mortal. Y buena alimentación, como siempre. Buena alimentación, ¿cómo te recomienda Gaby también? Sí, por supuesto. Con productos de primer nivel. Sí, ni qué hablar. Yo les recomiendo siempre que le den una buena comida. Y les recomiendo para eso HPM del Laboratorio Birbac. Este alimento es realmente superior y está formulado específicamente para las distintas necesidades y requerimientos que tiene el perro o el gato en las distintas etapas de su vida. Es fantástico. Yo les aseguro, vayan por HPM del Laboratorio Birbac, que no se van a arrepentir. Y mira esto. En Birbac sabemos que tu mascota tiene un rol fundamental en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinary HPM. Nutrimos su instinto. Gaby te dijo, ¿advertís algún síntoma en volver a una frazada y llevarlo a una veterinaria? No, a lo mejor veterinaria, a Mascotas y Compañía, ¿no? Que tiene un equipo de excelentes profesionales encabezados por Gaby Libar, pero además tiene una tienda para mascotas que es un shopping realmente. Totalmente, totalmente. Yo los invito a que vayan a conocerlo. Estamos en Pedro Berro, 845 Esquinas Cocería, allí en Positos, con ese teléfono que es súper famoso. Va a ser que es el 2-710-7100. Y la tienda online. Sí, por supuesto, con la tienda online, www.mascotasysia.com, donde vas a encontrar todo lo que necesitas y a cuidar a nuestros queridos animales de compañía ahora en esta ola de frío. A cuidarlos, exactamente. Bueno, Gaby, te esperamos. Sí, claro, la semana que viene aquí estoy. Me encanta, estaríamos recibiendo con la alegría de siempre.